Bienvenidos, bienvenidos al Dublin House, nuestra casa, en un programa muy especial de Tomando el aperitivo Com, como siempre. Y Com es Carlos Rebate. ¿Qué tal estás? Encantado, encantado, Marina. Muchísimas gracias por venir. Nos conocíamos por las redes sociales desde hacía, yo qué sé, ocho años. Somos activos los dos. Muy activos en las redes sociales. Y hay un señor que también es muy activo en redes sociales y muy buen tipo y que es muy calvo. Ahora que nos está oyendo. Brilla, brilla bastante. Brilla muy mucho. Don Cipri y Cipri Quintas, que es el dueño del SICAN SOYA, donde hacemos un programa, y en Bancú, que también lo hemos hecho, que me dijo, tienes que hablar con él, tal, no sé qué, además. Tienes que hablar con él y hablar de su libro. Entonces, tú has venido a contarme tu libro y tu resto de libros y a contarme quién es Carlos Rebate. Bueno, cuando lo descubra, ¿no? Bueno, es que eso es curioso. Este señor tiene muchas curiosidades que me ha contado previamente, que tienes que contar. Los dos doctorados, la otra carrera, estar en Indra como informático, pero preocuparte por la filosofía. A todos nos pasa eso. Yo te he estado contando el coaching, siendo ingeniería lo que había estudiado, tal. De pronto, ¿verdad?, te hace un clic en la cabeza y dices, joder, es que es más importante la gente. A Cipri yo creo que le ha pasado lo mismo. Es más importante las personas. Es más importante... Hay que seguir trabajando para ganar dinero porque de algo hay que comer y si tienes familia con más motivo, pero te vuelcas más a ayudar, ¿verdad? Sí, bueno, y la filosofía, además, como segunda carrera o segunda vocación, yo creo que te completa mucho porque te ayuda, por un lado, a conocer la historia, a conocer la historia del pensamiento y a formarte un pensamiento crítico. Y cuando lo haces porque te apetece, como ya tienes un trabajo, tienes una carrera, estás en un mercado ya laboral, estás activo, pues lees y vas a los exámenes y se apruebas bien y si no, pues estás aprendiendo igual. No pasa nada, ¿no? Pero siempre he mantenido esa visión, por un lado, en más tecnología con la visión más humanística que te da la filosofía. He ido alternando una vida con otra. Y ahora justo, ahora en este momento de la historia es cuando más convergen ambas. Porque ahora yo creo que los informáticos entendidos como los que están en el pensamiento en esto, no los que están solamente haciendo software, sino los que están pensando cómo va a ser el futuro y cómo la tecnología nos va a cambiar la vida, pues son bastante parecidos a los filósofos de la Antigua Grecia. Sí, a ver, eso me lo tienes que contar. Sí, sí, de hecho, bueno... Tú eres el informático y el filósofo al mismo tiempo, no de la Antigua Grecia, pero no estamos tan mayores. Bueno, nos faltan las togas aquí, ¿no? Pero sí, muchos de los que están al frente de toda esta reflexión, de todo este pensamiento, de a dónde nos va a llevar el futuro de la humanidad. Están influyendo mucho, efectivamente. Hay algunos que son filósofos y hay algunos que son con un background tecnológico, pero que están muy próximos a la filosofía. Esto es filosofía, porque estamos hablando del futuro del ser humano como especie. También hay algunos que están como una cabra, pero esto es otra historia. Sí, 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 bueno, hay de todo, hay de todo, ¿no? Hay de todo. Y también es normal, ¿no? Es normal estar como una cabra y equivocarse, porque el futuro es algo que es difícil imaginar. Es difícil imaginar, es fácil equivocarse. Es fácil saber qué va a pasar. Depende a quién leas, el futuro es malo o peor, ¿no? Sí. El que te plantea. Sí, pero yo he querido hacer algo distinto. Porque justo... Tú tienes aquí un libro, que esto, señores, que no lo he dicho, el Antidoto. Es nuestro libro. Además, resumen dos líneas que se lo he dicho. Digo, no, espera, lo voy a leer, porque claro, 12 técnicas para sobrevivir a la inteligencia artificial. Madre mía de mi vida. Ese es el tema que estamos tratando, ¿no? Bueno, es como, al final es como El arte de la guerra, que es un libro de, digamos... Susu. Sí, como de estrategia militar, que dice, pues, que tiene frases muy potentes, ¿no? Como, que vivas o que mueras depende de la configuración del campo de batalla. Entonces, he estado un poco inspirado en esa idea. En la idea de un campo de batalla, yo tengo hijos, más o menos en edad de la tuya, ¿no? En la misma edad, sí. Entonces, pues, soy jugador de plantas contra zombies, tengo un hijo pokémico. Yo también juego a ese. Yo estoy enganchado. Es plantas contra zombies, pero en lugar de zombies hay inteligencias y en lugar de plantas hay competencias del ser humano. Yo pensé, oye, si esto fuera plantas contra zombies, ¿cuáles serían las plantas? Entonces, traté de encontrar 12 plantas y cada planta es una técnica. Porque yo lo que tú dices, hay profusión de noticias pesimistas o de fatalistas, ¿no? Te dije, vamos a darle un poco de discurso positivo a esto y vamos a ver, dentro de toda entropía que existe o este discurso nocivo, cuál es la posición del ser humano y qué herramientas puede encontrar para competir en este nuevo territorio, para seguir siendo humano en el nuevo territorio o volver a lo más humano que tiene para encontrar una fuente de diferencia con respecto a lo que va a aportar la máquina del futuro. También conocerás a los transhumanos, ¿no? Sí, el transhumanismo. Mira, mira, tienes plantas contra zombies aquí. Bueno, no es... Mira, hija, está el juego, jugamos los dos. Bueno... Lo ha planteado como tal, ¿no? De hecho, cada carta es un personaje. Mira, no pelees en su terreno favorito, que es el de Sun Tzu. Y cada capítulo viene con una entrevista a una persona, hay algunas que tienen dos, y con una carta. Que la carta de él es el personaje que luego actúa en el tablero. Esta, por ejemplo, es el territorio. Es cómo identificar cuál es el territorio de la máquina para encontrar el territorio en el que es una tontería competir, ¿no? Entonces, es muy visual, es muy gráfico, es muy sencillo. Muy imprescindible ahora. Es también muy digerible. Yo estoy leyendo ahora a todos los gurús. Y lees cuatro páginas y acabas agotado. Porque son demasiados esuros, ¿no? He tratado de llevar al dominio público todas las reflexiones que están en torno a esto. Y de hacerlo sencillo, de hablar con personas interesantes como Cipri, Cipri es una... Y de sacar de cada una de ellas un aprendizaje. Entonces, es una manera de aprender a través de las personas en la que el lector también es partícipe de nuestra conversación. Y voy conectando todas esas ideas al final en una táctica de combate. Cipri tiene un problema, como dice Sánchez Ocaña en un artículo suyo, que lo puedes leer, que él se cree muy guapo. Ese es el gran problema de Cipri. Por lo demás, todo bien. Le va a matar. Bueno, con Cipri hablo de corazón, ¿no? Yo tengo una técnica para ser... Bueno, tengo muchas técnicas para ser más productivo, ¿no? La gente me dice, oye, ¿cómo haces para estudiar, para dedicarte? Soy muy familiar, me gusta muchísimo estar con mis hijos. Que te nota, se te nota. Tengo dos libros con mis hijos y construyo muchas historias con ellos. Y escribo libros y corro maratones y tengo un trabajo intenso en Indra y de vez en cuando emprendo. Entonces, la gente me dice, ¿cómo eres capaz de estar? Porque trabajo mucho en background. Tengo una metodología que me permite usar una parte del cerebro que se llama sistema reticular, que trabaja para mí y que nadie nos enseña a usar. Yo aprendí a usarla en un libro, Otra Empresa Secreta, que le convertí en un perro de la historia. Entonces, que se llama Porfin, que es mi perro de cuando era pequeño. Entonces, yo, digamos, tengo una idea como el antídoto. La quiero escribir. Me doy un año. Un año es la ventana para escribirlo, publicarlo, presentarlo y lanzarlo en medios. Y en ese tiempo pienso con mucha intensidad en el libro. Y se van conectando las cosas. Bueno, de pronto leo el arte del networking de Corazón de Cipri y digo, hoy me gustaría hablar con Cipri. ¿Quién conozco que conozca Cipri? Para hablar con él y voy conectando piezas. Y poco a poco se va construyendo solo. El sistema reticular, si no recuerdo mal, es... Tú te compras un coche, un Audi, que has decidido que... He puesto una marca por decirlo, un Seat Toledo, da igual. Y entonces nunca te habías fijado en los Seat Toledo. Y cuando sales con el Seat Toledo, resulta que todo el mundo tiene un Seat Toledo. Eso es el sistema reticular. Se llama sistema reticular activador ascendente. Y es una estructura del cerebro que se encarga de buscar aquello que está conectado dentro y fuera de nosotros con eso que nos preocupa. Cuando tú te quedas embarazado, bueno, en tu caso, en el mío no, sino en tu mujer. Todo el mundo está embarazado. Siempre pongo el ejemplo del inglés, ¿no? Aprendes una palabra nueva en inglés que no sabías y empieza a aparecer en las canciones. Solo ves aquello que buscas. Esto es lo físico cuántico. Solo ves lo que quieres que busque. Entonces, cuando sabes qué quieres ver, empiezas a verlo. Yo digo, un proyecto, un libro o cualquier otra cosa. Un libro, me centro en él, empiezo a consumir estímulos que me acercan a él. Pues otros libros, podcast. Y poco a poco, mi sistema reticular es como multiplicarme por dos, de verdad. La gente a veces no se lo cree. Pero bueno, pues luego he descubierto que más gente lo utiliza. Aunque lo llaman de forma distinta, pero... Mi mujer dice que yo soy capaz de hacer varias cosas al mismo tiempo. Que también está incluido dentro de esta historia, más o menos. Sí. Y con concentración. O sea, estoy con una cosa y al mismo tiempo estoy pensando en otra y la estoy sacando. No es que escriba mano derecha y mano izquierda, que eso ya sería demasiado. Sí, disociación en mis ferios. Pero eso va unido a los temas de emprendedor. Bueno, yo creo que a una edad... Sí. A un momento de la vida y a unas capacidades que yo pensaba que todos teníamos, pero resulta que no. La realidad es que se entrenan. Todas esas se entrenan. Se entrenan, efectivamente. Ya has visto que mi mujer está dando que hasta aquí hemos llegado. Exacto. Mi hija también lo está marcando con claridad y diversión. Nos están dirigiendo. Así que lo vamos a dejar aquí antes de que nos den una colleja, tío. ¿No te parece? Claro que sí. Señoras, señores, suscríbanse, denle a la campanita. Ya saben que puede aparecerles por aquí, ya lo han visto en el último programa, un dinosaurio y puede ir a su casa. Vayan haciéndose la idea. Y por favor, denle a la campanita, suscríbanse y mírenme los consejos que comemos. No solamente en el Dublín, que comemos muy bien, sino en casa, gracias a ellos. Hasta ahora, volvemos. Chao. Chao. Y ahora unas imágenes del Dublín House que les van a encantar. No se las pierdan. Y ahora unas imágenes del Dublín House que les van a encantar. ¿Se ha suscrito ya? ¿Se ha suscrito a Coaching Golf Radio y Televisión? A Radio TV Golf, a Televisión Golf, a Epic Española. ¡Suscríbase y denle a la campanita! Tenemos nuevos sponsors, como pueden ver. Y sin duda, Glenn Muir. Glenn Muir 1891 es la mejor ropa escocesa y la mejor ropa del mundo para que usted pueda jugar al golf. Cómodamente y realmente bien vestido. Glenn Muir es sin duda la mejor ropa escocesa y la mejor ropa que va a poder encontrar para jugar al golf. En hombre y en mujer. Y también para niños. ¿Qué les voy a contar yo del Dublín House? Nuestra casa. Es que es estar como en casa. Y usted, cuando visite Guadalajara, también. Dublínwada.es es su página web. Tienen un maravilloso pub irlandés donde va a tener una cocina genial. Va a tener un menú del día espectacular. Va a tener una carta única. Va a tener un gin tonic de esos especiales y maravillosos. Les recomiendo Dublín House en Guadalajara. Visiten su página web, insisto. Dublínwada.es Están buscando muebles para su casa, para su negocio. Necesitan muebles con urgencia y además de una calidad extraordinaria. Artenogal. Artenogal.com es sin duda el mejor fabricante de Sonseca. También de Toledo y uno de los mejores y más importantes fabricantes de España. Presupuestos gratuitos y una amplísima selección de muebles la van a encontrar en su página web y también en la propia fábrica de Artenogal. Escuchas y ves. Coaching Golf Radio y Televisión. Pues Holiday Gold nace hace ya algunos años, en 1991, de la mano de un sueco recién llegado a España. Y con mucho tesoro, mucha fe y muchas ganas comienza la distribución de algunas de las marcas que hoy en día son las líderes del mercado. Siempre dice en un Ford Fiesta, sin aire acondicionado y con una base de operaciones únicamente con una cochera llena de ropa que haciendo toda la ruta de España y Portugal vendiendo toda esa ropa y esa mercantía. Holiday Golf actualmente es uno de los líderes del mercado europeo en distribución de golf con más de 40 marcas en cartera. Y dando servicio a prácticamente todos los campos de golf de España, Portugal, parte de Marruecos, Italia, Escandinavia y ahora empezamos la distribución en Francia de algunos de esos productos y en el resto de Europa e incluso Turquía que estamos empezando a crecer allí. La diferencia es la atención al cliente, el tener siempre un servicio de primera calidad, una respuesta ante un problema y una rápida respuesta tanto a la hora de solucionar cualquier tipo de problema o necesidad que surja en esos clientes. Los principales objetivos de Holiday Gold Group son hacer que la industria del golf se desarrolle, crezca, sea rentable y de la mayor calidad. La industria del golf se desarrolle, crezca, sea rentable y de la mayor calidad. La industria del golf se desarrolle, sea rentable y de la mayor calidad. La industria del golf se desarrolle, sea rentable y de la mayor calidad. La industria del golf se desarrolle, crezca, sea rentable y de la mayor calidad. de España, Centuri21 y específicamente Centuri21 Antilla, con dos agencias en Madrid, se lo van a buscar en cualquier parte de España o del mundo. Una página web un poco difícil, centuri21.es barra agencias barra antilla. Visítenla y ahí encontrarán todo lo que necesiten y llamándoles a ellos también. Necesitan unos zapatos cómodos para jugar al golf, que además le permitan ir con ellos a cualquier sitio, porque son zapatos válidos en cualquier sitio, en cualquier ocasión. Eco, sin duda es el mejor zapato para usted, señor, para usted, señora y para cualquier niño que quiera jugar al golf y luego seguir andando tranquilamente en su vida diaria con ellos. Eco, zapatos, los mejores sin duda. Está buscando todo tipo de complementos diseñados específicamente para el golf. Ofelia T es la marca. Van a encontrar un material hecho a mano en España y con las mejores caridades. No se pierdan la posibilidad de tener, además, merchandising para su empresa a través de Ofelia T. Les he dicho una cosa. Suscríbase a Hípica Española, pero suscríbase. Ah, y también a Coaching Gold Radio Televisión, Televisión Gold, y por supuesto, a Radio TV Gold. Aquí estamos, aquí estamos en la segunda parte y le estaba diciendo, mientras que veíamos los consejos, por supuesto, que tiene que venir mi hija a darle el momento Holiday Golf. Ah, muchas gracias. Que yo creo que con eso puedes correr perfectamente. Hombre, es todo el doble de rápido, seguro. Y seguro que además, aerodinámicamente, te hace correr más deprisa. Vas a cortar el viento, ¿no? Disfrútalo, tío, que eso es lo que interesa. Y Holiday Golf es el mayor distribuidor que hay en España, uno de los mayores de Europa y del mundo, de material de golf. Y una de las marcas es Brightstone. Yo digo Brightstone y se cabrean. Y voy a decir Brightstone para que no se enfaden conmigo. Claro. Igual que Microsoft en vez de Microsoft. Y la verdad es que es un material buenísimo, tanto en ropa, en temas de viseras, de temas de gorras, en temas de... Las bolas son las que utiliza Tiger, nada más y nada menos, Tiger Woods. Así que bueno, espero que te sea útil y que puedas disfrutar de un maratón con ella. Sí. Y que subas a un podio. Y si es así, hazte un selfie rápidamente y lo colocamos en el programa. A mi velocidad no creo que suba mucho a ningún podio. Bueno, aunque sea que haya el premio de consolación y tal, pero subete algo con la gorra, hombre. Sí, sí. Me quedaría bien, ¿no? Aunque sea en el fotocón, ¿no? Aunque sea en fotocón. Más cosas del Antídoto, que me parece apasionante y me lo voy a leer. ¿Tienes más libros? Sí, sí, sí. Ese es el sexto. ¿Sesto? Madre mía. Es un poco raro. A veces también la gente no ve la conexión entre ellos, aunque yo sí la veo, ¿no? Empecé escribiendo sobre la transformación de la imaginación. Sobre cómo, porque yo soy un soñador. Seguro que muchos de los que os ven son soñadores, ¿no? Porque en el mundo del deporte hay que construir... Pero realista. Soñador realista. Bueno, pero primero todo nace la imaginación. Yo he estado con algunas personas que han estado o están en alta competición y el factor mental es determinante. Y si no eres capaz de construir en tu imaginación, no eres capaz de hacerlo. No, no, no lo haces. Para soñadores profesionales, yo me considero un soñador profesional. Ah, sí, qué bonito, ¿eh? Sí, sí. De hecho, creé una universidad para soñadores y tengo ahí un grupo muy especial dentro. ¿Eso? ¿Cómo se puede crear una universidad? Bueno, mi propia, digamos, una membresía personal donde genero contenidos que solo están disponibles para las personas que están dentro en lo que considero que son competencias para soñadores. Y la primera es la creatividad. La creatividad entendida como la capacidad de ensanchar la imaginación. Entonces, una vez que eres capaz de ensanchar la imaginación, eres capaz de aumentar el tamaño de tus sueños. Tienes sueños pequeños no porque seas una persona pequeña, sino porque nadie te enseñó a soñar más grande. Generalmente nos cortaban. No sé qué edad tiene. ¿Qué edad tiene? 45. Bueno, yo tengo... Bueno, yo he sido siempre muy soñador desde pequeñito, ¿no? Tú eres de los 70, ¿no? Sí, 74. Yo soy de los 60, bueno. Estamos ahí a... La educación, no, no, pero que la educación es la misma, que nos hacían pensar en un futuro muy cuadriculado, que era el que se estaba viviendo. Estudia, hijo, estudia, que tendrás todo resuelto. Hazte funcionario, que era otra de las cosas que decía mi padre, que era militar. Y el mundo. Bueno, el mundo ha cambiado muchísimo. Ha salido de otra manera. Menos mal que nos hemos dado cuenta con, ¿qué? Treinta y tantos, cuarenta años. Sí, bueno, sí. Bueno, yo siempre he hecho cosas creativas, he estado en posiciones creativas. O sea, he tenido bastante suerte en mi carrera en tocar, ya sea desde el mundo de la innovación, de proyectos de innovación, o el mundo de los libros, tocar mucho la creatividad. En el aula también, que doy clase, ¿no? Entonces, eso, primero... ¿A cambiar? Sí, sí. Primero la imaginación. Luego, el corazón. El corazón es el motor. El corazón sale aquí. El corazón es el órgano del futuro, para mí. ¿Ah, sí? Es el órgano del futuro. Qué bonito suena. Sí, sí. Yo, además, lo pienso, de verdad, porque hay una... Además, lo cuento siempre que tengo oportunidad, hay un tejido neuronal en el corazón, que lo forman cuarenta mil neuronas, que no se sabe muy bien cómo funciona, pero que parece que tiene efecto memoria. Y si te fijas y vas al mundo de cualquiera, la música, la literatura, la poesía, el arte, la espiritualidad, la palabra corazón siempre ocupa un lugar muy importante. Tener una corazonada, el networking de corazón, porque intuitivamente sabemos que cuando una persona trabaja con el corazón, moviliza una forma de energía distinta. He creado dos libros muy especiales para mí, que son Sin temor a la noche y Un patio en el centro del universo, que son dos libros medicina. No he oído el segundo. Un patio en el centro del universo. Ese es un álbum ilustrado. Son dos libros con mis hijos, que son como dos pequeños tesoros que tenemos, que hemos construido para poder viajar ahí, que ellos puedan viajar cuando les haga falta. Qué bonito. Y que yo pueda viajar a verles ahí cuando haga falta. Y son dos caprichos, y yo creo en el corazón. De hecho, hablo aquí de que el latido será nuestro grito de guerra. Digamos que los grandes gurús de la industria están copiando el cerebro de la cabeza. Están copiando el lado racional humano. Están, y los más, pues, iniciativas de llevar tu cerebro a la nube, de expandirte, de crear un esocórtex, algo que te aumente, pero no están pensando en nadie todavía en el corazón. Entonces, creo que nuestro espacio competitivo, más que en la capacidad racional, que será superada en un par de décadas, está en nuestra capacidad de ser humanos. Y por eso creo que tenemos que volver ahí. El corazón es una de las... De hecho, como dispongo, como tú eres fan de plantas contra zombies, te imaginas el tablero, ¿no? Pues el corazón es el centro de la retaguardia. Ah, qué bien. Es como el que dirige, el que dirige tanto la parte defensiva, que hay como las nueces y tal, pues, tengo mis plantas defensivas, y luego la capa de ataque y el corazón está en la parte de atrás, emitiendo latidos, porque es el que contagia y dirige esa energía. Francamente bien. A mí me está viniendo, de todas maneras, una serie de cosas. Yo te dije que si las preguntas o el soft te las he ido a hacer. Dale, tú dale. Inevitablemente, yo recuerdo una conferencia que me invitaron hace dos o tres años, en el club del siglo XXI, en el Eurobuilding, muy conocido, muy... Y me encontré a alguien de Singularity University, que son muy especiales, José Luis, no me acuerdo cómo se llama... Cordeiro, Cordeiro. Cordeiro, sí. Cordeiro, con sus orejitas... ¿Saliste asustado? No, 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 no. Yo le había leído, sabía quién era, y él me invitó. Y él planteaba un mundo más soft, pero con la idea de los transhumanos. Es decir, yo tengo muy claro, y lo he escrito muchas veces también, porque bueno, no tengo tu nivel, pero escribo mucho. También tengo algún libro y... Lo que tengo claro es que vamos hacia una sociedad que, por principio, vamos a durar más de 100 años. Siempre y cuando el de arriba, en el cual yo creo, decida que podemos seguir continuando, quizá 130, quizá 140, quizá 200, porque los avances están ahí, ¿no? Es la idea del Cordeiro, lo que pasa es que el Cordeiro te va sustituyendo... Vencer la muerte de la muerte. Te va sustituyendo piezas, y te va encajando piezas, y te va uniendo a la inteligencia artificial. Él habla mucho de un cerebro en común entre todos. Sí. Que el mundo está cambiando es evidente. Que no sabemos hacia dónde vamos, o por lo menos los humildes mortales no sabemos hacia dónde vamos, y yo creo que por arriba tampoco lo tienen muy claro. No sé arriba del todo, pero... No, en general no hay... Hay un montón de... Bueno, muchos países están desarrollando planes. Eso es. Están metiendo mucha inversión, las compañías y los países. Hay un par de plataformas para el futuro de la vida y el futuro de la humanidad. Una que la lidera Oxford y en la otra está casi toda la industria. Las grandes universidades de Harvard, el MIT, hay grandes gurús, ¿no? Y ahí está, digamos, la cúspide del pensamiento en torno a esto. Pero más abajo nadie está pensando... Está fuera del discurso político y está en el mundo de la comunicación, sobre todo como amenaza al trabajo. Está el tema impositivo, digamos, hay discursos más vinculados al mundo laboral. Pero la parte más potente y más filosófica de qué queremos ser como especie está todavía no resuelta. Nos están dando las dos, por eso me reía. Era algo muy serio y me estaba riendo irrevitalmente porque estaban las dos, sobre todo mi hija. Volvemos ahora, que nos han dado... El alto, ¿no? Cuidadito que este se me echa encima. O sea, que por favor, por favor, que no vaya hasta su casa. Suscríbanse, denle a la campanita, que si no, me come la cabeza a mí y a ustedes. Y véanme los consejos. Pues volvemos ahora mismo y seguimos hablando de esto, que me interesa todo, pero es que la opinión de Carlos específicamente me interesa mucho. Volvemos ahora. Y ahora unas imágenes del Lublin House que les van a encantar. No se las pierdan. ¿Necesita jugar como Tiger? Bueno, pues empiezo jugando con la bola de Tiger. Bryston, sin duda, las mejores bolas y los mejores palos y los mejores materiales para jugar al gol. Pero específicamente, la bola de Tiger la puede encontrar ahí para todas las compresiones. ¿Está buscando mesas y sillas para su casa, para su negocio, para su despacho? Pues lo va a encontrar en la mejor fábrica de mesas y sillas que existe en España. MesasSillas.es Visita en la página web y ahí lo va a encontrar. Escuchas y ves. Coaching Golf Radio y Televisión. La radio y televisión online en español con mayor audiencia, viralidad y éxito. Suscríbete. Te vas a divertir. Arte Nogal. Empresa con amplia experiencia en la fabricación de todo tipo de muebles de madera maciza, con las mejores maderas y especializados en la madera de Nogal. Elegancia, robustez y durabilidad. Amplio catálogo, gran diseño, presupuestos sin compromiso. La mejor calidad del mercado al mejor precio. Envíos a toda España. Todo tipo de muebles. Muebles de salón, muebles de comedor, dormitorios, mesas y sillas, estanterías retroiluminadas, mueble auxiliar, sillas, mesas, etc. www.artenogal.com Teléfono 925 38 3553 WhatsApp más 34 667 70 78 42 Contáctenos, síguenos en redes sociales. Dublín House Guadalajara, como en casa. Nuevo concepto de pub irlandés, acogedor, tranquilo, para disfrutar con tus amigos. Trato familiar distendido, con las mejores tapas, cervezas, vinos, gin tonics y lo que quieras. Con un gran restaurante que merece la visita. Ven a Dublín House Guadalajara y disfruta de la mejor cafetería, restaurante y pub en la Plaza Mayor, número 17 de Guadalajara. www.dublinguada.es Reservas en 949 23 41 60 o 642 92 57 51 Síguenos en redes sociales. Centuri 21 Antilla Tu inmobiliaria, perteneciente a la mayor red mundial de franquicias inmobiliarias, se pone a tu disposición en nuestras oficinas de Madrid Capital para atender las necesidades que te puedan surgir a la hora de comprar, vender o alquilar un inmueble con la mayor profesionalidad, honestidad, cercanía y transparencia. Un equipo especializado te está esperando. Contacta con nosotros a través del 91 826 1816 o por e-mail antilla arroba centuri21.es Concierta una cita totalmente gratuita. Estaremos encantados de atenderte. Centuri 21 Antilla. Creamos hogares. Escuchas y ves. Coaching Golf Radio y Televisión. Oye, suscríbete a Coaching Golf Radio y Televisión. A Radio TV Golf, a Televisión Golf y, por supuesto, a... A épica española. ¡Ah, ahí lo tenemos! Aquí estamos, aquí estamos de vuelta. Tercera parte, nos quedan dos. Este señor tiene que venir otra vez porque tenemos mucho que hablar, muchísimo que hablar. Y más con tal cantidad de libros y tal cantidad de posibilidades de charla y de debatir sobre temas que nos interesan a todos. Te tengo que llevar a jugar al golf, por aquello de que tengas sentido todo, ¿no? Sí, sí, sí. Porque lo de los marazones está muy bien. No sé si de dar alguna pelota, pero... Cuéntame más cosas del tema que hablábamos de singularidad. Sí, la singularidad. O sea, yo creo que es la... Bueno, volvemos a la imaginación. Ahora yo creo que con bastante criterio el hombre puede imaginar que en este siglo probablemente pues lleguemos a un punto de crecimiento de la tecnología donde haya un cruce entre la inteligencia humana y la inteligencia artificial. Que seamos capaces de crear algo que trascienda nuestra inteligencia, que nos supere. Una curva exponencial que se cruza con la nuestra. Y esa curva puede estar desde el 2045, que son los más optimistas, hasta la segunda mitad del siglo o a principios del siglo XXII. Pero yo creo que estará a lo largo de este siglo, ¿no? Que es algo que si no veremos nosotros lo verán nuestros hijos. Entonces, ese momento, ese cruce no es una revolución industrial. Es una cosa mucho más seria. Y ahí toca la decisión. Es una vida distinta, ¿no? Es si nos aumentamos o no. Y de qué manera nos aumentamos o no. Si nos implantamos cosas, ya sean hard o sean soft, si nos aumentamos intelectualmente. Y es un tema bastante interesante. Yo hablo de una cosa aquí en el libro. Cuando hablo de singularidad, hablo de combate la singularidad con singularidad. Siendo singular, ¿no? Por eso te decía antes de la entrevista que lo que has hecho de mezclar el golf con el coaching es una cosa singular. No hemos llegado a esto de casualidad. Quiero decir, le he aprovechado el momento y te lo he dicho. Pero es muy interesante porque yo hablo de profesiones con dos apellidos, hablo de intersecciones entre pasiones, hablo de ikigai, de la búsqueda de sentido, de esa intersección entre la pasión, la misión, la vocación. Y por eso, por lo que, esa era de genialidad que una persona tiene y la singularidad, entendida como ser singular a nivel personal, como tener carisma, encontrar una posición específica, que tenga una audiencia donde valore mucho eso que haces, porque lo hace muy poca gente, es la manera de combatir ese discurso de singularidad tecnológica. Sí, que mencionas en el libro, me contabas. Claro, claro. Y luego lo que pase, volviendo a Cordeiro, ¿no? Tengo un capítulo que se llama Winter is Coming, como Juego de Tronos, que yo soy optimista, pero creo que esto va a ir mucho más lento de lo que podría, ¿no? Pongo una curva que se llama la ley de Martek, que dice que la tecnología es exponencial, pero las organizaciones son logarítmicas. Entonces, yendo a una metáfora deportiva, mi entrenador de running me explicó que el efecto muro en maratón, que será el kilómetro 32 o 35, al final en realidad es un cambio metabólico, que es cuando pasamos de consumir azúcares a consumir grasas, ¿no? Ahí la importancia de estar hidratado, de tomar azúcares durante la carrera. La inteligencia artificial y el ser humano se parecen a esa metáfora. El ser humano es la grasa y la máquina es el azúcar. Pero por mucho que la máquina tenga una velocidad de azúcar, el ser humano retrasará eso. El ser humano, las organizaciones, las corporaciones, los marcos regulatorios, la fricción social que provoca un cambio y toda la resistencia que se genera en sentido contrario, todo eso hace que cosas que podrían pasar en dos décadas, pues seguramente tarden cinco. Sí, ¿tú crees que va a ir por ahí? Sí, sí, sí. Y luego hay un... está el efecto del impacto. Hablo del gato de Schrödinger, que es una de esas barreras defensivas, que con la metáfora de el gato no sé si está vivo o está muerto, hasta que abro la caja, y el observador forma un todo cuántico con el gato. Entonces interviene en que el gato esté muerto o esté vivo, y hasta que la abren no sabe si está vivo o muerto. Con el futuro ocurre lo mismo, porque hay un montón de gente arrojando predicciones y no podemos todos ser un todo cuántico con esas predicciones, de modo que las modificamos cuando las escuchamos. Tú escuchas a Cordeiro, por ejemplo, o a Harari, o a Bostrom, o lo lees, y sales modificado de esa conferencia, sales pensando otra cosa, y es posible que tu conducta o la estrategia que tengas definida para tu compañía cambie por ese motivo. El futuro está cambiando a la vez, porque todas las causas que inciden en el futuro están cambiando porque estamos imaginando el futuro. Es muy cuántico esto. Yo te voy a decir un comentario que a mí me sorprendió. Cordeiro, bueno, podrá decir las cosas de una manera u otra, pero yo estoy con él. Va a haber un cambio, el cambio se está produciendo, podrá ser más radical o menos, podrá ser más radicalmente lento o más radicalmente rápido o menos, pero lo que está olvidando todo el mundo, personalmente creo, y solamente lo he leído y visto una vez, es que se fueron con el discurso de Cordeiro a una serie de institutos españoles. No sé si lo has visto eso. Pues llegaron, el profesor del instituto, muy pro Cordeiro, les dijo, mira, va a pasar esto, vamos a aumentarnos, vamos a vivir mil años, ya ha nacido el niño que va a vivir mil años, está dentro del discurso, ya hay ratones que están en esa situación, nos va a pasar, vosotros lo vais a hacer. Gente de instituto, 16, 17, algunos repetidos de 18 años, el 85% no quería vivir mil años. Sorprendió. A todo el mundo le sorprendió eso. Es decir, la juventud no quería vivir. Uno decía, no, no, yo, yo, mis padres están, no sé qué, llevan tres divorcios, yo voy a estar, no sé qué, yo no quiero eso, yo me quiero ir pronto y desaparecer, y yo no me quiero casar, y además sinme. Otro decía, no, no, es que, y cómo, y de qué voy a vivir, y voy a tener que estar trabajando mil años. No, no, yo no quiero saber nada. No querían la juventud, no quería vivir más. Bueno, te lleva sorpresas. Y nosotros estamos hablando de seguir adelante, de continuar con nuestra familia, de si hace falta tener un campo de fútbol para celebrar el cumpleaños, porque evidentemente si vives mil años, tus hijos, tus nietos, tus viznientos, tus tataranietos... Hay que ver si el planeta los sostiene, ¿no? Pues sería divertidísimo, ¿no? Hay que ver si el planeta los sostiene. Pero ellos no quieren. Es que es curioso, ¿eh? Yo creo que todo esto genera reacciones en sentido opuesto. Y retiene, como decías tú, que de pronto dices, no, es que esto no puede ir tan de prisa, porque resulta que es que no quieren que vaya. Los que vienen por detrás. Como el movimiento hippie surge con la guerra de Vietnam, o el movimiento de los luditas, con la revolución industrial de Silvia Telares, pues en este tipo de movimientos, pues habrá... O hay gente que está anti-vacuna, anti-medicina, cuando, Cordeiro, lo que cuenta el coste de codificar el genoma, decrece también al ritmo exponencial. Cuando estamos más cerca de una medicina preventiva, de, como él dice, de que te digan de que te vas a morir cuando naces, ¿no? Pues todo esto genera... Es muy curioso, porque, como te decía, es muy cuántico. Porque cuando pasa algo, está cambiando todo lo que está pasando a la consecuencia de que eso pase. Y además, cuánticamente puede variar esa posición constantemente. Exacto. Hablo al final de espiritualidad, porque yo soy una persona espiritual. También hablo de la religión del futuro y hablo de que la espiritualidad con todo este tema será más relevante todavía, ¿no? Que lejos de ir a una sociedad laica, es posible que las máquinas nos acerquen a Dios. Porque justo nos darán una visión mucho más ética, mucho más intercausal, porque comprenderán esto mejor. Si entrenamos a una máquina para ser Dios, con todos los datos posibles de todo lo que está pasando, con todos los estímulos, lo que estaremos construyendo será un estado de la mente, realmente. Un Buda. El Buda, la Budeidad, es un estado de la mente. Y cuando creemos una máquina con la suficiente información como para comprender cuáles son los millones de razones que inciden en una causa y qué causas desencadenan y qué efectos desencadenan, tendremos una máquina que nos acercará a tener posiciones éticas muy sostenidas en la veracidad y a analizar muy razonablemente el impacto que tiene una cosa en la humanidad. Y bueno, hay una mística digital también. Hay un espacio para la mística digital. Qué curioso. Se abre lo bonito de un libro que al final hablo con gente, como en Influencers, que te decía antes, hablé con 21 personas, aquí he hablado con 14, es que a lo mejor a quien lo lee dice hay tres personas con las que no estoy de acuerdo, pero estas cinco me han encantado. Y te gusta el discurso general y descubres a Mirab, a Cipri, a Francia y Miralles, o a Paco Brie, o a Raquel, empiezas a descubrir personas que como a ti te pasó con Cordero cuando la escuchaste, pues te abren un universo de cosas nuevas. Es curioso porque oyendo hace muy poco a Santiago Niño, que también es otro... Ahora te lo voy a contamentar, pero cuando paremos, después de que ya me están diciendo que tenemos que parar ahí, volvemos. Volvemos ahora mismo y hablamos de lo que le quería comentar a Carlos, porque a mí me parece muy interesante la conversación, pero es simplemente un apunte que te quiero dar para que tú opines. Volvemos ahora mismo. Escúcheme los consejos, por favor. ¿Quieres ser un lince y mejorar su juego, mejorar su hándicap y jugar muchísimo mejor que yo, pero además con unos palos maravillosos? Lince es la marca. Con ello mejorará muchísimo su juego y su hándicap porque realmente son unos palos extraordinarios. Están buscando unas redes sociales virales que les lleven al mundo de Internet, que les visibilice en Internet, que les viralice en Internet. Están buscando una página web. Lo van a encontrar en mi negocio web. Mi negocio web es una organización familiar, porque somos mi mujer, mi hija y yo, pero que lleva las redes sociales de Arténogal de Río Cerezo, de Green City, de la fábrica de mesas sillas, de Puma 4, de campamento de fútbol.com, de Coaching o Radio y Televisión, las mías personales. Tenemos mucha experiencia y les va a gustar. Por favor, contacten con nosotros para tener las mejores redes sociales y las mejores páginas web en mi negocio web. Hay una revista maravillosa colombiana que le va a centrar y le va a llevar al gof latinoamericano, al europeo y también al español. ¿El español también? Sí, sí, el español también, porque yo escribo en esa revista. Bueno, unas veces mejor, otras veces un poquito más atinado en el artículo, pero siempre van a encontrar a los mejores columnistas e incluso a mí, que no lo soy, pero que hago un esfuerzo y ya tengo mucho a práctica. Visiten soygolfista.com.co ¿Vale? Y ahí van a encontrar y se van a poder unir a la comunidad de Soy Golfista Colombia. Escuchas y ves Coaching Golf Radio y Televisión. Suscríbete, suscríbete, suscríbete y dale a la campanita. Ya sabes, Coaching Golf Radio y Televisión. Televisión Golf y Radio TV Golf. Ah, y no te olvides de Ípica Española. Si buscas las mejores mesas y sillas para tu casa, tu despacho, tu negocio y tu vida en la fábrica de mesas y sillas las vas a encontrar. 30 años fabricando mesas y sillas con las mejores maderas. Amplio catálogo, gran diseño, presupuestos sin compromiso. La mejor calidad del mercado al mejor precio. Envíos a toda España. www.mesasillas.es Teléfono 925 38 35 53 Móvil WhatsApp más 34 667 70 78 42 Contáctanos. Síguenos en redes sociales. Señor, ¿usted odia las colillas de cigarrillos tiradas en el fairway? ¿Disfruta el hoyo uno al amanecer? ¿Madruga feliz para jugar? ¿Odia que no le den paso los del forzón lento de adelante? ¿Le gusta la elegancia del golf? ¿Le tiene pánico a un cambio en el grip? ¿Oye a la loca de la mente? Queremos enviarle Soy Golfista, la revista digital mensual que le llega a todos los golfistas promedio a sus pantallas. Tenemos Handicap 15, lo entendemos, sabemos de sus problemas y necesidades. Léanos, consúltenos, pase un buen rato de golf con nosotros. Tenemos noticias, novedades mundiales, videos, descripciones, consejos básicos, consejos claros. ¿Quieres saber más? Busque soygolfista.com.co www.soygolfista.com.co o mándenos su correo y le llegará o búsquela en redes sociales. Le va a gustar. Escuchas y ves Coaching Golf Radio y Televisión. ¿Quieren jugar en Burgos? A cinco minutos de la Catedral de Burgos, en el centro de Burgos, en uno de los mejores sitios sin duda de Castilla y León. Pues, Golf Río Cerezo. río Cerezo golf.com les va a sorprender. Sede del trigésimo y trigésimo primer campeonato de la PGA española, pero es un campo para todos, para todos los niveles. Además, con un hoyo 19 espectacular. Visítenlo, visiten Golf Río Cerezo y visiten su página web, río Cerezo golf.com Hay una sola marca realmente importante y prestigiosa en el mundo de las gorras para golf, Ajit. No hit, Ajit. Ajit es mundialmente conocida en gorras, en viseras y en sombreros para golf. Necesitan un experto en organizar eventos deportivos, de golf, de pádel, sin duda, CM Golf. Carlos Marín, su propietario, es un crack, una bellísima persona y además, yo creo que organizan los torneos de golf únicos. Merece la pena que visiten la página de cmgolf.es ya con sus 120 torneos al año, les va a encantar. Como ya es coletilla en mí y suelo decir en estos casos, aquí estamos en la última parte y no por ello menos importante. De hecho, vamos a hablar de algo que a mí también me apasiona y que te estaba comentando antes de empezar a grabar, que es el tema de la radicalidad religiosa que hablaba Santiago Niño, que te comentaba en un reportaje o en un artículo que leímos, no me acuerdo, lo confundo, y él hablaba de algo que tú estás diciendo, que vamos a llegar a unos extremos religiosos fuertes y potentes e incluso en conflicto unos con otros y que se van a producir unas tendencias muy marcadas. ya estamos con el ISIS los católicos o los cristianos no estamos en esa situación pero ahora hablaba que precisamente se van a marcar muchas de esas posiciones. Me ha sorprendido cuando tú lo has dicho también hablando incluso de una religión unida a estos temas. venimos de sociedades religiosas donde si hacías algo malo ibas al infierno o tenías un castigo tras la vida y todo eso se está haciendo mucho más laico y en algunos casos con agresividad se está haciendo laico con agresividad que tampoco no lo comparto y al final es como caminar sin suelo la gente tiene que encontrar todo eso que ha vertebrado ese sistema de valores que venía con la religión servía para estructurar las sociedades y ordenarlas y crear una ética vinculada a la religión no es solamente un sentimiento religioso sino es todo un modelo de sociedad Europa es el resultado de ese modelo de sociedad yo creo que le debemos le debemos un poco a la religión entonces cuando eso empiece a desaparecer tendremos que buscar un fundamento y ese fundamento podrá estar en una nueva forma de ética pero tiene que ser una nueva forma de ética con la solidez que tenía la religión no puede ser una ética frágil porque tiene que ser una ética fuerte oye que y perdón que tú eres el filósofo pero a ver todo el fascismo italiano está basado en una religión que no existía y que seguían muy pocos que era el filósofo no recuerdo el nombre que generó toda esa historia y que él era creyente de las deidades romanas como Júpiter y compañía parece increíble que algo tan potente que llevó a las masas a la muerte pudiera estar basado en una religión tan inconsciente bueno tan con poca base como eso y que todavía continúe bueno y vivimos la desinformación es otro elemento el populismo el populismo generalizado porque digamos se genera mucha viralidad en torno a algo que muchas veces es falso y es difícil combatir toda la información que es falsa entonces es fácil que movilizar a las personas es ahora más fácil que nunca movilizar masas es más fácil que nunca porque con un pensamiento bastante superficial que tenga atracción y se convierta en viral puede generar un movimiento positivo o negativo contra una minoría o una mayoría de forma más o menos más o menos sencilla entonces en la religión de hecho hablo con una persona que un día si quieres te le presento por si le quieres invitar a Gerardo Tuduri que saca un libro el año que viene y él estuvo con los jesuitas en temas de meditación mucho tiempo y lo que ha hecho es que ha creado una forma de coaching basado en en los procedimientos de meditación de los jesuitas en la forma analítica de como en la introspección y lo que hace con eso es generar como una especie de big data de la consciencia lo extrae y a través de una algoritmia consciente modifica conductas ha creado su propio método la religión no solo ha generado un sistema de valores sino hay un montón de pensamiento tras la religión que también puede hacerse laico y que también es relevante entonces yo creo en un futuro espiritual es curioso lo que estás diciendo algo que aparentemente se está perdiendo y que puede dar lugar a que crezca otra vez si porque hablo de una profe de mi directora de tesis en filosofía que nunca acabe la tesis hizo el doctorado pero sin tesis que falleció en el 17 y hablo de lo que aprendí de ella y ella era profesora de sobre todo sabidurías orientales pensamiento de la india y este modelo causal masivamente interconectado que están en la psicología en la filosofía budista tienen muchísimas correlaciones con el conexionismo en inteligencia artificial muchísimas muchísimas equivalencias entonces mi teoría es que en un futuro crearemos un dios que será una forma de buda y que y que será una especie de podría ser una especie de oráculo la dificultad que yo veo que yo veo en esto es que el ser humano se ponga de acuerdo porque al final yendo al yendo al este es un discurso digamos técnico para profesionales pero yendo al discurso mas metafísico mas de especie pues yo veo que que el ser humano que se ponga de acuerdo en algo que pueda suponer una ventaja competitiva estratégica para una para un país en tener una máquina que sea mas inteligente que el ser humano y utilizarlo en su beneficio si no nos ponemos de acuerdo en las emisiones que estamos ahora con la cumbre del clima cosas que son mas sencillas de convenir o políticas migratorias o modelos sociales en algo que constituye una ventaja yo creo que vamos a acabar regular si necesitamos líderes mas 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 honestos y mas como eran los líderes en la antigüedad necesitamos personas mejores personas Bostrom que es es un profe de Oxford el que dirige el Instituto para el Futuro de la Humanidad al final de su libro Superinteligencia habla como diciendo que los mejores de la especie de la nuestra los mejores se pongan al frente esto no es eso en España no pasa en ningún sitio en ningún sitio pasa entonces no estamos viendo a los mejores al frente entonces cuando vayamos a tomar decisiones que nos afecten como especie habrá que intentar que los mejores tipos tipas que tengamos en nuestros países estén en la toma de decisiones no estén atrás es ese gran cambio esto ya entramos en el mundo de la política pero bueno como estamos al final no se van a meter mucho conmigo pero es inevitable veía una foto que me han mandado en el cual Pedro Sánchez tiene un parecido brutal a Cantinflas y hasta ahora no me había dado cuenta de ello un meme reciente para mí que yo no lo conocía bueno Rajoy y Felipe González hablaban de que parecían Winston Churchill comparado con ellos y efectivamente es verdad el tipo de estadista y de persona que estaba liderando hace unos años es completamente distinta a la que no encontramos es que el tipo de estado tiene que pensar en 50 años no en 2 o en 1 o en 4 bueno en 2 horas piensa en algunos de estos por eso digo pero como máximo en la ventana electoral esto no es un tema de ventana electoral es un tema de continuidad de especie y de modelo social y de modelo planetario incluso como pues están haciendo Bezos o Branson o hay un montón de gurús de esto podemos ser una especie de multiplanetaria entonces esta reflexión de oye cómo nos vamos a expandir cómo tenemos que cuidar el cuerpo anfitrión primero hablo de cuidar el cuerpo anfitrión que es el que nos da la vida y luego hablo de la posibilidad de moverse a otros a otros planetas junto hay 3 vectores del pensamiento lo llamo pensamiento espacial la mejora del ser humano ahí entran muchos elementos el coaching entre ellos el cuidado del planeta y luego la conquista del espacio que vamos a vivir una nueva era espacial sin duda está ahí ya está ahí ya porque ya está en la grande está Amazon está todo el imperio de Elon Musk está Richard Branson está Google detrás también de hay más países no es solamente Estados Unidos y Rusia está Israel está China incluso España está participando misiones espaciales y sorprendentemente estamos también estamos también entonces son más países y son más industrias y lo conseguiremos y Microsoft ha pagado dinero que lo dice Cordeiro ha decidido que en menos de 10 años bueno ya en 6 va a conseguir acabar con el cáncer o tiene esa apuesta el alfabet Google tiene una letra que es la C de Calico que es una empresa dedicada a la inmortalidad a la inmortalidad pues eso te da signos de hacia donde vamos Facebook ha donado el 90% también para buscar soluciones en esos temas bueno algo va a pasar es intelectualmente es estimulante no esto no va a ser inmortal yo creo que te vengas en unos meses sigamos charlando hablamos otra vez siempre y cuando te apetezca si claro que si te parece si no creo que te haya dado tiempo a escribir otro libro pero igual si pero si no hablamos de este bueno tengo ya un par de des en la cabeza tienes que leerte Influencers que te va a gustar también y hablamos de él te parece vale genial ha sido un verdadero placer igualmente voy a sacarlo otra vez y yo creo que me hace la pena que lo lean yo lo voy a leer ya mismo yo sabes me estudié la carrera o casi toda en el cuarto de baño y este lo voy a leer allí es el sitio es un buen sitio el sitio mejor para leerlo rápido además y merece la pena que lean el artículo de Carlos de Carlos Recarte rebate joder que malo soy con los apellidos no te preocupes le he dado la vuelta por si acaso y volvemos con él en nada cuando tú quieras te vienes por aquí otra vez encantado charlamos y a mí me tienen que aguantar ya un clásico mañana les agradezco mucho que me aguanten y muchas gracias por estar ahí volvemos chao a ver qué tal bueno pero queda bonito también un toque así vintage rústico exótico escuchas y ves coaching golf radio y televisión la radio y televisión online en español con mayor audiencia viralidad y éxito 730.000 personas al mes interesadas en el golf el turismo la gastronomía deportes tres programas semanales más de 550 en tres años los mejores y más conocidos colaboradores e invitados en nuestros programas sports en golf con la bolsa al hombro descanso disfrute y golf tomando el aperitivo con par motor ski and snow finanzas en golf hípica española suscríbete en youtube te vas a divertir ¿necesita desarrollar su idea de negocio? ¿aumentar sus ventas? ¿internacionalizarse? ¿exportar? Puma 4 es la solución somos una consultoría de alcance global con sedes en España y Colombia nuestro equipo experto con más de 20 años de experiencia hará de su proyecto una realidad para más información y contacto puma4.com el 4 con número Dublín House Guadalajara como en casa nuevo concepto de pub irlandés acogedor, tranquilo para disfrutar con tus amigos trato familiar distendido con las mejores tapas cervezas, vinos, gin tonics y lo que quieras con un gran restaurante que merece la visita ven a Dublín House Guadalajara y disfruta de la mejor cafetería restaurante y pub en la Plaza Mayor número 17 de Guadalajara www.dublinguada.es reservas en 949-2341-60 o 642-9257-51 síguenos en redes sociales Arte Nogal empresa con amplia experiencia en la fabricación de todo tipo de muebles de madera maciza con las mejores maderas y especializados en la madera de Nogal elegancia robustez y durabilidad amplio catálogo gran diseño presupuestos sin compromiso la mejor calidad del mercado al mejor precio envíos a toda España todo tipo de muebles muebles de salón muebles de comedor dormitorios mesas y sillas estanterías retroiluminadas mueble auxiliar sillas mesas etc. www.artenogal.com teléfono 925-38-3553 WhatsApp más 34 667-70-7842 Contáctenos síguenos en redes sociales Centuri 21 Antilla Tu inmobiliaria perteneciente a la mayor red mundial de franquicias inmobiliarias se pone a tu disposición en nuestras oficinas de Madrid Capital para atender las necesidades que te puedan surgir a la hora de comprar vender o alquilar un inmueble con la mayor profesionalidad honestidad cercanía y transparencia Un equipo especializado te está esperando Contacta con nosotros a través del 91-826-1816 o por e-mail antilla arroba centuri21.es Concierta una cita totalmente gratuita Estaremos encantados de atenderte Centuri 21 Antilla Creamos Hogares Pues Holiday Gold nace hace ya algunos años en 1991 de la mano de un sueco recién llegado a España y con mucho tesón mucha fe y muchas ganas comienza la distribución de algunas de las marcas que hoy en día son las líderes del mercado siempre dice en un Ford Fiesta sin aire acondicionado y con una base de operaciones únicamente con una cochera llena de ropa que haciendo toda la ruta de España y Portugal vendiendo toda esa ropa y esa mercantía Holiday Golf actualmente es uno de los líderes del mercado europeo en distribución de golf con más de 40 marcas en cartera y dando servicio a prácticamente todos los campos de golf de España Portugal parte de Marruecos Italia Escandinavia y ahora empezamos la distribución en Francia de algunos de esos productos y en el resto de Europa e incluso Turquía que estamos empezando a crecer allí la diferencia es la atención al cliente el tener siempre un servicio de primera calidad una respuesta ante un problema y una rápida respuesta tanto a la hora de solucionar cualquier tipo de problema o necesidad que surja en esos clientes los principales objetivos de Holiday Golf Group son hacer que la industria del golf se desarrolle crezca sea rentable y de la mayor calidad desbordado por los nuevos retos que has de asumir en tu empresa dudando de cómo arrancar tu nuevo proyecto profesional deseoso de mejorar tu rendimiento deportivo ciertos conflictos personales no te dejan disfrutar de la vida entonces necesitas a Coaching Golf somos una empresa de coaching especializados en mejorar el rendimiento de las personas para que alcancen sus sueños profesionales personales y deportivos mientras que juegan al golf contáctanos en nuestras webs www.coaching-golf.es o en www.coaching-golf.es si buscas las mejores mesas y sillas para tu casa tu despacho tu negocio y tu vida en la fábrica de mesas y sillas las vas a encontrar 30 años fabricando mesas y sillas con las mejores maderas amplio catálogo gran diseño presupuestos sin compromiso la mejor calidad del mercado al mejor precio envíos a toda España www.mesasillas.es teléfono 925 38 35 53 móvil whatsapp más 34 667 70 78 42 contáctanos síguenos en redes sociales juego interior es un método de coaching que da lugar a un muy profundo proceso de desarrollo personal que rescata los recursos latentes del cliente para despojarle de hábitos no rentables y crear nuevas competencias como directivo persona deportista empresario o ambos con las sesiones de coaching de juego interior nuestros clientes consiguen alcanzar sus objetivos metas y sueños e incluso superarlos ampliamente trabajamos con empresas trabajamos con empresas ejecutivos empresarios club y escuelas deportivas coaching ejecutivo empresarial deportivo y personal de extraordinarios resultados para más información juego guión interior punto es nunca te acuestes sin un sueño ni te levantes sin una esperanza el best seller de mariano ángel puerta un libro en el que encontrará una manera para atreverse a perseguir los imposibles haciéndolos realidad así como una inspiración para que usted también encuentre la suya propia disponible en papel e ebook español e inglés a la venta en todas las librerías digitales amazon google play itunes el corte inglés y en la tienda de coaching golf www.coaching-golf.es ¿necesita conocer los montes para la conservación de fuentes hídricas, los cultivos de cualquier producto, la situación de cualquier especie significativa? el departamento de sistemas de información geográfico de fuma 4 cubre esa necesidad elaboramos apps online ya sea para incrustar en webs existentes o diseñaremos y realizaremos la web y app para su organización permitiendo así distribuir en mapas o planos las variables necesitadas cultivos, carreteras, inmuebles, bosques, especies y usuarios para más información y contacto www.puma4.com el 4 con número escuchas y ves coaching golf radio y televisión